Estudiantes del Colegio San Marcos del Corregimiento El Llanito llevaron a cabo un recorrido por las instalaciones del BID en Baranca Bermeja con el fin de conocer las estrategias y herramientas con las que cuenta el espacio. Un espacio que es muy importante para nosotros los jóvenes porque visitándolo vemos que tenemos muchas oportunidades nosotros donde encontramos una zona rural y acercarnos al BID y como decir si se puede, los sueños si se logran porque los jóvenes vemos que a veces las oportunidades no llegan a nosotros pero si salimos a buscarla podemos encontrarla. La verdad estoy maravillada, encantada porque ha sido una experiencia que para nosotros como técnica turística hemos podido formalizar para las personas que quieran seguir, para los estudiantes que quieran seguir con la idea de su empresa de seguir cultivando y seguir con la cultura pueden seguir haciéndolo por medio del BID. En el recorrido los estudiantes argumentaron que este tipo de espacios y herramientas potenciarían las capacidades intelectuales y de canto, entre otras, que tienen los estudiantados. Este es un lugar muy especial para mí ya que soy cantante, me alegra demasiado que nos dieran esta oportunidad de hacer este recorrido aquí en el BID. Esto pues para mí va a ser una experiencia muy importante ya que más adelante es una oportunidad grandiosa la verdad. Con estos espacios la alcaldía distrital espera fortalecer el talento joven y espacios rurales como los estudiantes del Colegio San Marcos del Corregimiento El Llanito.